Maite Galdeano y Kiko Jiménez, concursantes cabeza cartel de Pesadilla en el Paraíso 2. Maite Galdeano y Kiko Jiménez participarán en la segunda edición de Pesadilla en el Paraíso. Aunque la primera temporada del reality está todavía en emisión con datos de audiencia poco alentadores. Telecinco tiene previsto darle continuidad con una nueva aventura que comenzará en enero de 2023. Para esa aventura se contará con Maite Galdeano y su yerno Kiko Jiménez, según publica TV Enes. Sus nombres son los primeros que aparecen en la lista de concursantes, a la que próximamente se irán sumando los famosos que van a convivir durante unos meses en esa granja llena de obstáculos. Maite y Kiko son familia. Son parte de un trío televisivo al que también pertenece Sofía Suescún, hija de ella y pareja de él. En cambio, desde hace unos meses solo ellos dos siguen vinculados al universo Mediaset, en el que tienen una gran experiencia como concursantes de realities. Galdeano se hizo famosa en Gran Hermano 2016 y después participó en la primera edición de La Casa Fuerte, por su parte. Jiménez debutó en el mundo de la televisión en 2012 como pretendiente de mujeres y hombres y viceversa. Tras lo cual fichó por Gran Hermano VIP 6 y se convirtió en tertuliano de Sálvame. La segunda edición de Pesadilla en el Paraíso llega con cambios Pesadilla en el Paraíso se ha renovado para su segunda edición. Los datos de audiencia de la primera temporada no invitan al optimismo, de manera que Telecinco probará suerte introduciendo algunos cambios de fondo y forma. El reality show que produce Fremantle estrenará copresentadora en esta nueva etapa en la que no estará Lara Álvarez, que es quien tomaba el control del programa desde la granja. Le toman el relevo Sandra Barneda y Nagore Robles, que formarán equipo con Carlos Sobera. Sobera estará al frente de las galas semanales de la nueva edición, en las que tendrán lugar acontecimientos clave en la mecánica del concurso, mientras que Barneda será la encargada de abordar la última hora de los participantes y analizar las situaciones más destacadas de su estancia en el Paraíso en los debates del formato. Ambos conectarán en sus respectivos programas con Robles, que debutará como presentadora de un formato de telerealidad desde Jimena de la Frontera, donde dirigirá los juegos que tendrán que afrontar los concursantes y ofrecerá de primera mano el relato de la convivencia de los protagonistas y sus esfuerzos por mejorar sus condiciones de vida en un entorno rural sin ningún tipo de comodidades.